Estás en manifestaciones y vamos a conversar en estos momentos con Wilfredo Oscorima, él es el gobernador electo de Ayacucho, para que nos detalle también un poco más de qué tipo de apoyos están llegando, si es que se están dando realmente, por ejemplo, estos apoyos en salud, en defensa, en Ayacucho. Señor Oscorima, bienvenido a Central de Informaciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero agradecer la oportunidad para recibirme, principalmente en el pueblo de Ayacucho. Hermanos, escucho, por favor, les hago un llamazo a calma, la tranquilidad. Hay que movilizarnos pacíficamente. No sé qué interés tomar la biología para expresar nuestro pedido. Ese es mi primer llamado acá. Además, quiero pedir al ministro de Defensa, por favor, que sepa la represión violenta que se está acá en Ayacucho. Mi pueblo está en sangre y quisiéramos, por favor, deten esta represión. La fuerza de armas de la justicia. No es muy clara la comunicación al 100%, gobernador Oscorima, pero también es importante hablar acerca del estado de salud de las personas. Es decir, cuál es la capacidad en esos momentos de los centros de salud, cuál es el reporte que ustedes vienen manejando. Sabemos que usted es gobernador electo, pero debe estar también al tanto de lo que sucede en Ayacucho. Son ocho personas las que lamentablemente han fallecido. Así es. Me acaban de reportar que ya son nueve, señorita. Esperemos que esto no siga más. Le estaba diciendo que pido a través de su medio nuevamente a la población ayacuchano mantener la calma. Si queremos hacer una manifestación para hacer nuestro pedido, nuestras demandas, lo hagamos pacíficamente. Eso es mi pedido y al gobierno, a la presidenta de la república, al ministro de Defensa y al ministro del Interior que cesen de esta represión violenta. El pueblo de Ayacucho está que se desangra. No queremos más dolor en esta tierra. Muchísimas gracias, señorita. Por supuesto que lo que se pide es un llamado a la calma, es paz, es el restablecimiento del orden, pero siempre respetando, por supuesto, los derechos ciudadanos, los derechos humanos. Este reporte que incrementaría el número de fallecidos en Ayacucho, nosotros lo teníamos registrado en ocho. Usted nos dice que se ha elevado a nueve. ¿De dónde le llega esta información de la otra persona que habría fallecido? Hace unos momentos se ha iniciado nuevamente el enfrentamiento en el aeropuerto. Allí la población está invadiendo el aeropuerto y la respuesta, como siempre, de las policías y de las Fuerzas Armadas está violentamente. Me dicen que hay uno allí que ha fallecido. Esperemos que nos sea cierto. ¿Pero quién le da esta información? Estamos, estoy llamando en este momento a la dirección. Dirección tiene la información oficial. Esto extraoficialmente me han informado la prensa, señorita. Lo confirmaríamos en unos minutos más. Sí. Muchas gracias, Wilfredo Oscorima. Él es el gobernador electo de Ayacucho, según el reporte, porque falta que Dirección le confirme, esto es algo extraoficialmente que ha recibido como información el señor Oscorima. Son seis las personas que han fallecido en Apurímac, una en Arequipa, trece en La Libertad, una en Huancabelica, ocho en Ayacucho, una persona que también ha muerto en Junín. Un total de 20 fallecidos como consecuencia de estas manifestaciones. Es por eso que se hace el llamado una y otra vez a la calma, al orden, pero también al respeto de los derechos.